Vamos a la CONRED para que usted conozca las acciones que realiza la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres. CONRED, de hecho, pues en estas temporadas donde la lluvia es intensa, ya provocó varios estragos en diferentes regiones del país. Por eso me acompaña hoy Julio Sánchez, que nos ha permitido habernos recibido acá. Gracias Julio por habernos recibido acá en la CONRED, para que los guatemaltecos a través de TN23 conozcan todas las acciones que se hacen, todos los programas, los proyectos, el trabajo que se realiza acá en la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres. Y por supuesto, que ustedes siempre están presos a cualquier emergencia y ayuda humanitaria en el país. Así es, recordemos que primeramente, bienvenidos a las instalaciones de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres con Red. En este momento, pues nos ubicamos en un área donde se encuentran los vehículos del equipo ERI, que son los equipos de respuesta inmediata, los cuales se movilizan inmediatamente a la hora de que se nos informa sobre una emergencia en cualquier punto del país. Este equipo de respuesta inmediata se moviliza inmediatamente al área afectada. Algo que hay que resaltar con este equipo es que si ellos se encuentran de descanso, se encuentran en cualquier lugar en sus hogares, ellos tienen exactamente 30 minutos para estar acá en este lugar, para tener ya debidamente montado todo el equipo, como lo vemos acá en los vehículos, tienen 30 minutos para estar acá, montar el equipo e iniciar la movilización hacia el lugar donde se ha registrado el incidente. En este caso, pues, como vemos acá, este equipo, pues, está conformado por personas que están altamente entrenadas en búsqueda, rescate, localización de personas, ya sea soterradas, para trabajar en inundaciones, para trabajar en derrumbes, en cualquier tipo de deslizamiento, como los incidentes que recientemente se han registrado en territorio guatemalteco. Entonces, también, al momento que llegan las primeras acciones de respuesta que se montan, la primera acción de respuesta que se da es instalar lo que es el SSI, que es el sistema de comando incidente. A través de este puesto de comando se va a poder coordinar de manera interinstitucional. Al hablar de esto, estamos hablando de que se va a poder coordinar recursos y tanto personal, recurso humano, recurso material, con las demás instituciones, hablemos de bomberos, policía, ejército y demás instituciones que se sumen a este incidente, que van a brindar una capacidad de respuesta. Entonces, acá tenemos, como lo mencionábamos, el área donde están los vehículos ERI, del equipo de respuesta inmediata de la Coordinadora Nacional para la reducción de desastres con red. En este momento, pues, ahora nos vamos a trasladar al área donde se almacena toda la asistencia humanitaria, donde se nos va a, vamos a hablar un poco sobre cómo es que se almacena esta asistencia humanitaria, cómo es trasladada hacia el lugar de afectación, qué contiene esta asistencia humanitaria. Hablamos mucho sobre la asistencia humanitaria que se brinda a la población, pero es importante realmente ver qué es lo que contiene esta asistencia humanitaria que es trasladada a las personas damnificadas. Excelente, Julio. Bueno, son situaciones que se dan de emergencia en el país y ahora que estamos prácticamente en una alerta institucional, pues, amarilla a nivel nacional en diferentes regiones, tanto en los ciudadanos como en el Atlántico, los más golpeados, es indispensable conocer cuando a estas familias, por alguna razón, han perdido su vivienda, han perdido, pues, sus pertenencias, incluso sus cosechas si la agricultura ha sido golpeada. ¿Es allí donde entra esta emergencia? Efectivamente, no sólo cuando son afectados por el factor alimenticio, sino que también, pues, hay ecofiltro, los cuales este tipo de filtros permite, de alguna forma, valga la redundancia, filtrar el agua que se va a ingerir por estas personas. Recordemos que muchas veces en una inundación son afectados los pozos, los cuales se contaminan, pozos de los cuales las personas diariamente obtienen agua de estos pozos. Al contaminarse un pozo de estos, pues, va a tener que ya ser evaluado posteriormente a la emergencia, va a tener que entrar dentro de, pues, una etapa de descontaminación. Pero durante estos días que son importantes para esta comunidad, se les proporcionan lo que son filtros para poder ser utilizados durante esta emergencia. Esto es parte de todos los productos que la asistencia humanitaria contiene. Para esto, pues, vamos a dejar al encargado del área acá del hangar, donde está almacenada la asistencia humanitaria. Excelente, Julio. Gracias. Ahora venimos contigo. Bueno, continuamos conociendo y para ello está Jorge Reyes, quien es el encargado de esta área. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido para TN23. Estamos totalmente en directo. Conocemos de la asistencia, conocemos de la ayuda humanitaria que llega a estas regiones afectadas, pero muchos desconocemos qué productos contiene, para qué personas o qué familias, en qué condiciones lo pueden recibir. Muy buenas tardes. Nosotros aquí manejamos un área donde está la asistencia humanitaria. La asistencia humanitaria consiste en que nosotros proporcionamos los que son las raciones familiares, que más o menos están calculadas para cuatro o cinco días para un total de seis personas por familia. Aparte de ello, también tenemos lo que es una ración fría para adultos, que contiene sus tres tiempos de comida, lo que es almuerzo, desayuno y cena. Aparte también tenemos lo que es la ración infantil para niños, que también contiene sus tres tiempos de comida. Contamos también con lo que es los purificadores de agua. Ahora que es la lluvia, pues se nos contaminan los ríos o pozos, entonces nosotros proporcionamos a las personas también los purificadores de agua. Aparte, como ustedes podrán observar en la mesa que tenemos aquí, tenemos los kits de higiene personal, los kits de cocina, los pañales en sus trece medidas, mediano, grande y pequeño. Y para el adulto mayor, contamos también con toallas sanitarias. En un momento que no lo requieran, nosotros pues lo proporcionamos a las personas que estén sufriendo algún daño en ese momento. Excelente, don Jorge, nos podrían entonces mostrar los productos, vénganse con nosotros. Estamos totalmente en vivo y como siempre TN23 quiere ir más allá para que ustedes conozcan, amigos televidentes, lo que contienen estas bolsas cuando ustedes se tenga, pues estén en la necesidad precisamente de pasar estas consecuencias de emergencia, pues estas serán las raciones que les estará entregando la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres con Red. ¿Qué productos contienen, don Jorge? Como les explicaba anteriormente, ustedes podrán observar aquí que esto, lo que contiene una ración familiar, contiene tres libras de arroz, tres libras de frijol, tres libras de bienestarino o atol, una libra de sal, una libra de azúcar, diez libras de maseca, una botella de aceite. Eso es lo que contiene una ración familiar. Eso serían estas bolsas que miramos acá, donde dice ración familiar 50 unidades. Son 50 bolsas que contienen esto. Exactamente, así es. 50 bolsas que ya están para poderse distribuir en el momento que nos la requieran. La facilidad que se nos da a nosotros para poder cargar un camión y llevarla al punto donde ellos estén solicitando eso. Pero el indispensable acá es el tiempo, ¿verdad? Para cortar lo más que se puede. Nosotros podemos responder inmediatamente a algún llamado que se nos haga. Entonces, inmediatamente nosotros trabajamos en coordinación con transportes. Contamos con ocho vehículos. En el momentito que se nos requiera una ayuda a cualquier parte de la República, nosotros lo hacemos. Acudimos inmediatamente para poder asistir a la gente que en su momento lo requiera. Excelente, don Jorge, don Jorge, estas son las raciones frías que le habla a usted. Así es, son las raciones frías para adulto, que también contiene sus tres tiempos de comida, su desayuno, su almuerzo y su cena. Y lo que por lo menos es lo que contiene sus galletas, su agua enlatada, sus salchichas, sus jugos, sus frijoles y el agua, el agua botellada que no, eso es muy indispensable, que no nos debe faltar. Y también está lo que es la ración para niños, para sus tres tiempos de comida, que nosotros también la distribuimos. Es lo que contiene la ración para niños de uno a diez años. Esta se consume en el momento que no importa que puedan estar en un lugar donde está lleno de agua, no importa porque eso la consumen en el mismo momento. Buenísimo. Don Jorge, me llama mucho la atención los purificadores. Podríamos mostrar un purificador acá a los amigos de TN23 para que conozcan también la utilidad de estos accesorios y por supuesto también tomarlo muy en cuenta cuando llegue la ayuda humanitaria a las regiones afectadas, en este caso, en determinado momento sean édolos damnificados. Usted podrá observar aquí que el purificador de agua contiene lo que es su candela. Esta candela nosotros la introducimos aquí en este recipiente donde nosotros le vaciamos los cinco galones de agua que contiene. Entonces vaciamos el agua en este recipiente con su candela y esta la va purificando. Más o menos la purificación lleva de cinco a seis horas. Entonces el agua se purifica. Más o menos la purificación.